Bueno, pues aquí estamos en la tienda, aquí estamos en la homógrafi shop Echegaray, haciendo unos experimentos con filtros. Anda, de repente, ¿qué pasa? Margarita, gaditanas, ¿qué hacéis por aquí? ¿Cómo es esto? ¿Qué sorpresa? La Lomoconsul, preséntate, Margarita. Soy Margarita Baracalofi en Lomografia.com. A ver, preséntate. Hola, soy Isabel, Isabel de Baracalofi en Lomografia. ¿De dónde? De Cádiz. ¿De Cádiz? ¿Con más cojones? ¿Con más cojones? ¿Ah, no pilla? Vení, 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 vení. Es la vergüenza. Venga, que pasen vuestras amigas. Que no pasa nada, que pueden pasar. Que paséis, que paséis. Que no pasa nada, que no pasa nada. Viva, viva, viva el porrito. Bueno, preséntanos a tus amigas, Margarita. Bueno, pues, esta niña, tan guapa, son mis alumnas, de la Casa del Vientre, y que mañana venimos a un festival de Bollywood, y vamos a bailar en un concurso. ¿Tiene española no hace de baile? Sí. No, que no estoy pintando. Todo, todo.